SANTO, 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 Eres tu papá Digno de toda la alabanza, de toda adoración Quiero ir No tengo cuidado, no tengo temor Es la escucha tu voz De lo que me esperaba aquí Confío tan solo en un buen salvador El cual cuida siempre de mi Una vez más diciendo No tengo cuidado, tengo temor Él está contigo De lo que me esperaba aquí Confío tan solo en un buen salvador El cual cuida siempre de mi Con tu confianza en Él Vivo por fe En mi salvador En mi salvador En Duralín Nunca me dejará Yo vivo por fe El mensaje El mensaje Tú siempre estás conmigo papá Escucha esto Tendrán tempestades Tendrán tempestades Señor muy bien La fuerza del sol La fuerza del sol faltará Amigos 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 dejármigo pueden Tendrán tempestades Jesús siempre me sostendrán Vivo por fe Amigos dejármigo pueden Chacarachín 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 Egui salvador No temas No temeré Es fiel mi Señor En Duralí Nunca me dejará Yo vivo por fe Él me sostendrá Sienta la presencia de Dios Sienta la presencia de Dios Estando acá en esta noche Bienvenido Espíritu Santo Bienvenido Sigue siendo Amén Preparémonos